y llegó el momento que muchos esperaban pero no todos llegó el momento desagradable dentro de la casa de los famosos y estamos diciendo esto porque hubo un ser desagradable el día de ayer dentro de la gala que se llama niurka marcos aquel ser que algunas youtubers la han comenzado a llenar de pleitesías y la han puesto como representante de su vida personal ustedes saben a qué youtube me lo pierdo hay que cada quien escoge pues a quien la representa en este canal no escogemos a esa tipeja que represente a nadie por supuesto que sí esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado siendo muy analítico muy acertado dentro de las pronósticos que saca de la casa de los famosos venimos a hablar de niurka marcos porque el día de ayer ella estuvo sentada dentro de la gala dando sus opiniones y que nosotros obviamente vamos a rebotar dentro de este programa para obviamente ponerla en su lugar como lo hemos hecho desde el día 1 desde que se inició la casa de los famosos pero antes de empezar quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son rodolfo del prado rodolfo del prado te ve con fuego y rodolfo del prado el hijo del rey sin censura este último es el canal principal agradecerle a todos ustedes por la forma en la cual están viendo mi programa sus opiniones algunos a favor otros en contra se respeta pero lo que se le pide al público es que sus opiniones sean realmente neuronales que no sean unas opiniones que sean jaladas por los cabellos de hay no este es un tal por cual no 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 aquí la gente bruta sale sobrando a mí me encanta la gente inteligente que usa la capacidad que tiene el cerebro para desarrollar las ideas porque las neuronas son totalmente gratis también quiero decirle al público que me apoyen con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras del trabajo que yo hago dentro del canal y la plataforma cualquier donativo que quieran hacer dentro de este canal lo pueden hacer por medio de mi paypal y de esa manera yo agradecido igual con todos ustedes su like e importa al igual que su comentario cuestión que te voy a responder si realmente es necesario aunque yo debería responderle a todo mi público pero a veces no tengo tiempo tengo que hacer el programa de aquí grabó otro programa más y más tarde tengo que ir a trabajar tengo que regresar tengo que a dios míos ustedes supieran y peor de todo lo peor todo es que la chica que me ayuda en casa se ha ido a otro país como dice el dicho por mi mejoría hasta mi casa dejaría y yo desde acá un beso para ella también que está de estar viendo esta emisión porque es fans de este servidor y muchísimas gracias por apoyarme con tu like y con tu comentario y cualquier donativo como lo dije hace un instante lo pueden hacer por medio de mi paypal vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a sacar conclusiones a raíz de la participación de la señora si es que se le puede llamar señora porque yo creo que cada cosa se le debe de llamar por su propio nombre por la bruja satánica llamada niurka marcos dentro mejor dicho afuera de la casa de los tamazas ella todavía no soporta ella no tolera que sirve a un dios perdedor pero tampoco no tolera que es una perdedora no puedes cambiar el curso de la historia querida déjame decirte no solamente no puedes cambiar el curso de la historia supuestamente ella está pactada desde la punta de sus pies hasta la punta de sus cabellos y su dios satánico no la pudo mantener dentro de la casa de los famosos y tampoco sus bebeños que me imagino que muchos de ellos que están ahí deben estar pactados por esa religión satánica y acá no puede servir a dios pero tampoco o sea o sirves a dios o sirves al demonio una de las dos cosas porque no puedes ser frío o tibio a la vez o frío y caliente a la vez porque la biblia dice bien claro si eres tibio te vomitaré dentro de mi boca y al igual que mi público que me ve dentro de este programa ellos están partilizados con el creador que es el rey de reyes y señor de señores y vive por la toda la eternidad libre y feliz como una gaviota a lo largo de la transmisión de la casa de los famosos nosotros hemos podido sacar nuestras propias conjeturas claro porque tampoco no somos este aquí pues nadie nos permitimos que nadie nos venga a manipular Héctor Sandardi anunciaba la llegada de la señora satánica changonguera quien es Ñurca Marcos lo que particularmente pienso que se me hace una falta de respecto de parte de la producción de la casa de los famosos es que solamente se presentara esta tipa prácticamente sola dentro del set se supone que todos ellos tienen un contrato y dentro del contrato obviamente se tienen que respetar las reglas del juego acaso a la casa de los famosos se le pasó algo dentro de ese contrato que la quisieron complacer a esta señora pregunto ¿no? porque yo creo que todos deben de tener exactamente el mismo trato si ella estaba sentada allí obviamente que el resto de los concursantes que salieron de la casa de los famosos también debieron haber estado sentado allí pero bueno a ella la quisieron complacer con un caprichito ¿no? y pues yo digo no pudieron haber utilizado su contrato bueno acá te sientas porque te sientas querida acá tú no eres una diva acá no eres la reina del talk show entonces te sientas y se sientan también sus compañeros ¿no? ¿por qué motivo no lo respetaron? no lo sé supuestamente Arnurka alegaba dentro de lo que nosotros llegamos a ver es que su bebé Ñux que si le ponemos la cruz a su bebé Ñux ay santo Dios yo creo que comenzarían a salir humo de ellos a raíz de que me imagino que comparten exactamente la misma religión no todos obviamente no todos debe una parte de ellos ¿no? y que de repente alguno de ellos pues la sigue y la ve porque obviamente le cae bien esa tipa pero en fin aquí en este canal a nosotros no nos cae bien y como a nosotros no nos cae bien nosotros venimos a decir lo que tenemos que decir porque vamos a ser hipócritas a raíz de que tiene fama a raíz de que no le da la gana de de repente aceptarme una entrevista ay que pena mamita a mí me vale madre yo siempre he dicho yo prefiero estar sentado aquí criticando al famoso que tenerlo sentado aquí a mi costado y que yo tenga que rendirle pleitesía solamente por el simple hecho de tenerlo aquí y querer ser su amigo no me importa eso aquí dentro del programa prefiero pelearme face to face a 50 mil leguas de viaje submarino y no tener que rendir pleitesía a nadie para no ser un mediocre dentro de la transmisión de Rodolfito del Brad aquí dentro de ese canal sucho según lo que manifestaba la satánica era que sus baby news y su familia le habían llenado el cerebro de decirles que dentro de la casa de los famosos había una preferencia por los demás y que a ella le hicieron la campaña de desprestigio que nuevo dijo dentro de la casa que no ha dicho en todos lados cuál era la intención de tenerla sentada ahí para que vuelva a repetir como una marioneta lo que tenía que decir a cada rato ay que aburrido la verdad no lo había sentido pero ella decía que le habían hecho una campaña de desprestigio cuando la única la única que se desprestigió sola solamente fue ella pero que hasta ahora dice ella y se siente inteligente pero su cerebro no ha tardado de procesar la salida de la casa de los famosos ay pobrecita que tenemos que hacer creo que hay que darle memorex no o si no este listerine o una cosa así para ver si es la solución del problema las neuronas no solamente para hablar de religión satánica querida las neuronas también son para utilizarlas y ser consecuente con las cosas que existe dentro de la casa por eso estás en la calle juntamente con tu dios el perdedor que tanto alabas y tanto hablas y vociferas que te puedo decir pero Jimena o Jimena obviamente la conductora del programa de la casa de los famosos estaba molesta yo la vi sentí molesta ustedes la sintieron así ella le dijo que el público no es tonto y con eso obviamente le estaba diciendo mira fuiste una vulgar fuiste una ordinaria hiciste cosas que no debiste haber hecho el público te vio y acá nadie manipuló manipuló al público para que te voten como a perro acá te votó el público porque te vio así y el público no es tonto eso es lo que la parte que le faltaba decir a Jimena para que ella lo pueda entender realmente pero ella fue muy diplomática al decírselo de esa manera entonces hay cosas obviamente que en la televisión no se puede decir no pero hay cosas que sí yo creo que si le hubiera dicho lo que yo estoy diciendo definitivamente pues hubiera sido contenta verlas pelear dentro de la televisión pero ella quiso despertarse como una dama y como una lady y de esa manera pues no provocar el show pero lo hubiera provocado hubiera sido espectacular acá nosotros hubiéramos gritado eso Jimena le dijiste lo que todos nosotros pensábamos ¿por qué motivo yo por ejemplo dentro de este canal soy exitoso con el público que me ve y que le gusta lo que hago? porque yo las cosas la llamo por su nombre si yo veo a una ordinaria vulgar le digo vulgar ¿por qué? si es el calificativo que se ganó yo no le estoy faltando el respeto con decirle las cosas que le estoy diciendo yo le estoy diciendo a raíz del comportamiento que tiene y yo de diplomático dentro del programa no tengo nada yo soy muy sincero para decir las cosas no solamente en el tema del programa a lo largo de mi vida yo le digo a la gente lo que creo que es lo que se le debe de decir con nombre y su apellido porque esas palabras fueron inventadas para colocárselas a las personas que realmente se lo han ganado a pulso y están en el diccionario de la lengua española cualquier reclamo vayan a hacérselo allí y yo obviamente feliz y contento una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es cuando la vulgarzona la anticristo comienza a decir de que Cervoni salió de la casa y se fue a conversar con los ejecutivos de Televisa oh ya va a firmar contrato Cervoni lo vemos roncar todas las noches al pobre Cervoni y ella no es consecuente que las cámaras están 24-7 bueno hay momentos que las cámaras se apagan pero eso lo vamos a explicar más adelante dentro de este programa ok la cuestión dice que ella de chisme es que ella tenía pruebas ay donde están las pruebas ella se fue a la guerra sin arma o sea si supuestamente te vas a la guerra te vas pues con tu con tu con tu cantimplora para tomar agua para comer unas snacks te llevas también tu metralleta así te vas a la guerra a la guerra no te vas solamente para mover la lengua sucia que tiene y obviamente decir una serie de cosas sin tener ningún tipo de pruebas pero ella decía que tenía las fotos y que tenía los videos y una serie de cosas más que no llevó para mostrárselo al público ella fue a tirarle barro con ventilador al programa de la casa de los famosos y si realmente la casa de los famosos fuera lo que todo todo lo que ella ha dicho la casa de los famosos no fuera tan exitosa así en un abrir y cerrar de ojos la casa es exitosa o sea porque tres gatos quieren quitarle la credibilidad a la casa o sea si la casa no estuviera dentro de lo reglamentario el programa no fuera exitoso y no tuviera la renta que tiene querida no necesita ser muy inteligente para darte cuenta de lo que estoy diciendo lo que Telemundo debería hacer con ella digo yo con esta boca sucia lo que Telemundo debería hacer es comenzarla a ponerla en su lugar y de qué forma la comienza a poner en su lugar demandándola a raíz de todo lo que está diciendo sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de fundamento dentro de lo que nosotros nosotros estábamos viendo vemos como vemos como ella la comienza comienza a acusar a los conductores del programa que ellos eran unos robots que supuestamente leían el teleprompter y lo vuelvo a repetir dentro del programa y lo vuelvo a reafirmar yo tengo aquí una pauta una pauta creada por mi cerebro para yo poderme llegar de cada cosa que yo digo y no se me olvide nada los conductores del programa tienen un audífono en el oído donde le dicen muchos minutos ya pasa la otra parte eso lo otro y se comunican con ellos aparte tienen un teleprompter para obviamente leer algunas cosas que le comunica la producción o leer todo un currículum pero básicamente eso se da cuando uno no tiene cerebro cuando uno tiene cerebro el teleprompter le vale madre no le interesa no lo lee y sabes que yo voy a decir aquí lo que yo creo así como lo hacía Cantinflas a él le daban una partitura de lo que tenía que leer o una partitura para la música un monólogo de lo que él tenía que leer y él decía déjame que yo fluya solo las personas que realmente tienen talento que tienen talento realmente fluyen solos en el caso de ellos yo no lo sé de que tienen un teleprompter ahí lo tienen pero que hacen plasman sus ideas o son unos robots es una falta de respeto yo creo que a la hora que estaban debatiendo con ella estaban diciendo lo que pensaban y no estaban leyendo el teleprompter o le hubieran dicho espérate me estás ofendiendo espérate eso no está el teleprompter señores de producción señores ejecutivos ahí que están allá afuera pueden escribir lo que le voy a responder a esta ordinaria y hubieran esperado y entonces hubieran leído el teleprompter pero no cada uno de ellos mostró que se maneja solo y que obviamente plasman sus ideas llega una parte en la cual le comienzan a mostrar las reacciones de todos los integrantes de la casa de los famosos no voy a hablar de ese tema de la reacción que tuvo ella de cada uno de los integrantes lo que sí me dio bastante suficacia de parte de ella es que ella dice que ella no maneja el cerebro de nadie y que no lo hizo dentro de la casa pero si nosotros comenzamos a ser analíticos nos vamos a dar cuenta que obvio ella dice que no lo hizo pero sí quiso manejar e imponer su voz ante los conductores diciéndole prácticamente qué era lo que tenían que hacer y cómo supuestamente el programa se llevaba o sea ella tenía espíritu de productora y dice que no maneja a nadie y los conductores no se lo permitieron aquí sus BB News le dicen a ella qué es lo que tiene que hacer ella supuestamente dice que no maneja nadie todo el mundo la maneja y pobrecita y en el programa veíamos cómo le quería voltear la torta a todos los conductores para que le digan sí a las opiniones que ella estaba virtiendo dentro del programa ay qué inconsecuente ay sí bien inteligente que eres querida déjame decirte y bien analítica también mamacita ella pide respeto ¿no? el respeto yo he dicho a lo largo de este tiempo que es como el amor público el respeto el respeto no se le regala a nadie no te vas por la calle y una persona te empuja y le dices oye qué te pasa imbécil por qué me empujas le dices y la otra persona ay no me falta ese respeto pero no se ganó el respeto te empujó el respeto se gana la persona voltea y le dice ay discúlpame no fue mi intención no fue no quise empujarte entonces obviamente te estás ganando el respeto y la chica te dice ay discúlpame no fue mi intención llamarte así sino que en ese momento entonces te ganaste ese respeto el respeto ella quiere supuestamente que le den respeto a ella y a su religión y los comienza a llamar a los morados que son unas gárgolas y que son anormales aquí dentro de esta historia la única anormal eres tú Nurka Marcos tú y tu religión son los anormales que ella se jata para comenzar a meter miedo de una religión que fue vencida hace muchos muchos millones de años atrás a raíz de que el creador despojó a Lucifer y a sus secuaces del cielo votando a la cuarta parte de los ángeles y desde allí tengo una mala noticia que decirte ya son perdedores igual que tú dentro de la casa de los famosos comenzaron a mostrar en algún momento dentro de la historia que nosotros veíamos en la casa de los famosos las imágenes de amor de la puerca felizmente no pasaron los momentos íntimos que tuvo con el tal Juancho ni Urca Matos ni Corta ni Perezosa quiso hablar del 24-7 sabemos que dentro del 24-7 es cuando se cortan imágenes no se ve a veces tú estás viendo y ya no ves nada ves el cuarto presidencial no ves nada ves la piscina no ves nada ves la ves la posa el gimnasio no ves nada y uno dice ay Dios mío no puedo ver nada y yo lo dije dentro de este programa y no trabajo dentro de un canal de televisión no soy productor tengo criterio nada más lo dijimos que muchas veces una producción tan millonaria como esta tiene que guardarse momentos para poder mostrar dentro de la casa de los famosos porque no tendría sentido volver a ver una repetición que ya viste dentro del 24-7 y obviamente los auspiciadores están ahí los comerciales que dan dentro del programa son un montón y obviamente es porque el público está interesado en ver lo que no vio dentro del 24-7 y los auspiciadores están interesados del público que está interesado en ver la gala todos los días a las 6 de la tarde ay Dios mío acá tengo que pensar y por eso después de grabar el programa me tiro a mi cama y no hay nadie que me levante porque tanto usar el cerebro ya me cansé obviamente que las galas tienen que comenzar a guardar el material y parece que ella nunca estuvo en televisión y no conoce nada de la televisión ay parece que no hubiera estado con un productor de marido y que no sabe cómo se maneja la televisión ay qué pena tu vida o es su forma de manipular ella dice que no manipula a nadie pero de esa manera la gente que no conoce de televisión querida si la estás manipulando pero no se necesita ser muy inteligente yo no he trabajado en televisión y sé y por criterio sé por qué motivo no muestran las galas en el 24 o las cosas que pasan en el 24 7 al igual que muchos se han quejado y han dicho ahí saben que no puedo votar dicen no puedo votar no pueden votar obviamente porque sabemos que se vota en el momento de la gala y a la hora que es el momento de la gala se tiene que saturar la red y por eso hay gente que no puede votar porque hay un montón de gente que está votando en diferentes partes del planeta tierra Nurka Marcos no sale con la historia de que dentro de la casa de los famotos se le faltó el respeto a su religión no solamente a su religión sino también a su padre Changó que déjenme decirle mi querido público Changó es un demonio es el nombre de un demonio y desde el momento que Jesucristo como lo dije hace unos instantes lo venció lo venció los creyentes como yo y como tú que estás en casa que creemos en el salvador no tenemos que respetar a ninguna religión satánica que vaya en contra del creador por la simple y sencilla razón que el creador va como gran gigante y como gran gigante ya somos vencedores con respecto a su dios de esta tipa es allí cuando nosotros levantamos la voz de protesta y le decimos no te tenemos miedo porque estos demonios se alimentan del miedo de los demás y obviamente estos que se alimentan del miedo al igual que ella y que cree que puede atemorizar a quien se le dé la gana cuando está vencida y fuera de la casa de los famosos por tener un dios perdedor ya fueron vencidos dos mil años atrás por jesucristo y fueron expulsados del edén muchas personas dirán pero porque metes la religión a esto es que viene a consecuencia pues mamacita si vas a criticar aquí abajo ten las neuronas suficiente para debatir lo que yo digo acá me estamos metiendo en la religión a raíz de que ella mete la suya y yo soy crítico de críticos y soy analítico y sobre esa situación comienzo a plasmar mi programa ella pide el respeto a su religión y obviamente ha hablado de cada uno de los integrantes dentro de esa casa y el respeto se gana y ella no se ha visto el rabo ha mirado el rabo de Daniela pero ya hemos visto la curva de la vida de Daniela y yo creo que después de ver la curva de la vida de Daniela y ver como fue tocada en algún momento con su abuelo y que todas las personas que estamos en este programa y que nos ha pasado directamente por medio de un familiar y el público sabe lo que yo estoy diciendo a raíz de que un familiar mío fue tocado de tocamientos indebido por su padre solamente podemos sentir el dolor de aquella persona no quiero victimizar a Daniela dentro de la historia pero solamente aquellas personas que sufrieron lo que tuvieron que sufrir en algún momento de su vida saben lo que yo estoy diciendo esta mujer realmente ni siquiera con la curva de la vida de Daniela tiene reparo es una inmoral detestable realmente para terminar el episodio de Rodolfo del Prado me llama poderosamente la atención cuando ella dice que la que debe de ganar la casa es Laura Bozzo claro ella tiene derecho de decir quien puede ganar la casa de los famosos pero que tu dios no te dijo quien va a ganar mamachita no que te sientes bien triunfadora con ese tema y te sacaron de la casa de los famosos no pudiste ni siquiera usar a tu dios para que te deje allá adentro mi amor ay que espera tu vida y obviamente sale a defender a Laura Bozzo a pesar de todos los calificativos que le dijo pues porque supuestamente ella piensa que está parcializada con ella y no va por allí mi amor Laura Bozzo condena la deslealtad así sea de su enemigo y lo está haciendo porque yo creo que tiene un amor un amor medio raro con Cervoni y los celos de la tía uy son enfermizos ni siquiera lo está haciendo por ella le vale madre lo que ella piense sino que la detesta a raíz de que es celosa de Cervoni básicamente supuestamente ella dice que Laura Bozzo debería ganar la casa de los famosos pero eso tengo una mala noticia para ti querida eso no lo decides tú eso lo decide básicamente el público y así como a ti te sacó de la casa de los famosos el público va a decir si Laura se queda si Laura es la ganadora y al final el público termina siendo aparentemente hasta donde voy yo después de haberlo sacado a Osvaldo Ríos la voz de la sinceridad y eso es bueno ¿no? claro ¿qué te puedo decir? y así como va Laura Bozzo dentro del show sinceramente yo dudo sinceramente dudo que Laura Bozzo gane la casa de los famosos yo era Tim Laura ahora soy Tim Cervoni así estamos de acuerdo a su bipolaridad como tú mismo lo dijiste el público no va a ser conquistado con una mujer que lamentablemente no sabe respetar lo que dice cambiando el tono de la música vamos a comenzar a mandarle ah no después de hablar de esta satánica acá no voy a mandarle saludos a nadie solamente voy a despedir el programa haciendo lo que hice en algún momento dentro de esta transmisión dándole el lugar que corresponde a nuestro creador del norte al sur del este al occidente entre las nubes veo ver algo espectacular quien es quien será es el creador Jesucristo el rey y yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey sin censura por supuesto me despido diciéndole al público que amor siempre es amor bye bye el rey como el rey el rey Gracias.